Hola, hoy quiero mostrarles un vídeo que les ayuda a gestionar los archivos correctamente en iCloud. Decidí hacer este vídeo porque yo también me complicaba. Nos vamos a cerca del equipo, nos vamos a la parte donde dice storage, nos vamos al manejamiento de Macintosh HD y aquí nos vamos a fijar en la cantidad que tiene cada parte, o sea, cómo están distribuidos todos los archivos. Por ejemplo, aquí dice que el peso de los archivos que tenemos, o sea, que yo tengo en iCloud Drive son 578 y yo no quiero que eso me ocupe ese espacio, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer algo. Nos vamos a preferencias del sistema y nos fijamos aquí en la parte de optimizar almacenamiento de Mac. Aquí lo que esto hace es trabajar conforme el comportamiento de Mac, así que el sistema es el único que nos dirá cuándo subir el archivo. Nosotros no tenemos el control en absoluto de gestionar los archivos en la nube porque muchos de ellos se quedan dentro del sistema y muchas veces nosotros ni lo queremos tener, o sea, no queremos que se queden, por eso compramos este, el almacenamiento en la nube. Dicho eso, aquí les voy a dejar una aplicación que me parece muy buena para solucionar todo este problema. La aplicación se llama Bailiff, de unos sujetos programadores pues que hacen este tipo de cosas cuando falla la gente de Apple. No necesitamos descomprimir nada, solo la pasamos directamente a las aplicaciones. Ya la tenía, pero la voy a reemplazar para ir igual, este, hacer el mismo proceso con ustedes. Ahora solo nos vamos al Finder Ya aquí en el Finder, les mostraré más o menos cómo la podemos usar esta aplicación. Pondré la vista de otra manera para que se vea mejor. Bueno, nos vamos, bueno, yo me voy a una carpeta de documentales. Vamos a esa parte donde dice Chris Limen. Sí es cierto que está en la nube, pero también está dentro de la computadora y está ocupando el espacio que les digo que se puede ahorrar. Ese es el único defecto que yo le veo a iCloud, que no podemos decidir cuándo no lo queremos ya tener en el sistema, porque trabaja de manera autónoma. iCloud decide cuándo subirlo y cuándo no es necesario que esté ahí. Bueno, ya usando la aplicación, nos vamos a la parte de arriba, a la parte pequeña. Esta es el icono. Entonces le damos donde dice Evit, que en español es Evitar. Nos va a abrir la carpeta del Finder. Y de ahí nosotros vamos a escoger la carpeta que, o sea, que tiene que estar lógicamente en iCloud Drive y darle el mando de que no la queremos, que no puede estar ya en el equipo. Seleccionamos la carpeta y presionamos el botón de Evitar y así de rápido y fácil recuperamos de nuevo el espacio. Y esta carpeta ya está 100% en la nube. Si queremos de vuelta, pues solo la descargamos, ¿verdad? Por ejemplo, creo que aquí tengo otra que no se ha subido por completo. Hacemos la misma operación en la barra superior. Le damos al icono de la nube pequeña. Vamos a iCloud Drive. Seleccionamos la carpeta que queremos y le damos Edit. Y automáticamente se sube 100% a la nube. Espero que les haya gustado y hasta pronto.